Mi Negra Loa Mi Negra Loa Cada día ella siempre hace todo igual Y me despierta la ceja de queso Me sonríe con sol y saburgo Y me besa con poca de café Todo el día ella dice que ha de cuidar Cosa que dice siempre una mujer Dice que está esperándome a almorzar Y me besa con poca de café Todo el día yo pienso en poder para ella Y al mediodía pienso en el signo Luego pienso en la vida y continúo Y me callo con poca de amor Y en la tarde a la cera de esperar Ella viene pero en el mundo Que se cargó como loca por besar Y me besa con poca de pasión Cada noche me pide a su lado estar Medianoche y me jure de tu amor Y me apretas a hacerme sofra Y me besa con poca de pavo Yo que siempre anhelaba tener Una persona compatible a mi vida Y la que tengo No desea salir de su rodilla Lamentablemente Por eso me quedo con la poregua firmemente Cada día lo hace igual Ella lo hace igual Siempre pedí que mi esposa fuera casera Y la que tengo es exagerada Cada día lo hace igual Ella lo hace igual Me gusta como me quieren y me besan Pero no les gusta mi vida social Cada día lo hace igual Ella lo hace igual Y yo le digo a mi negrita Vamos al sol Pa' que aprenda a bailar Mi rica plica Cada día lo hace igual Ella lo hace igual Cada día lo hace igual Cada día lo hace igual Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta la pena Que le gusta hacer casera La vida lo hace igual Señora Ella lo hace igual Yo creo que mi negrita Se ha enamorado del negrito equivocado Siempre le voy a hacerle infiel Siempre le voy a hacerle infiel Porque por encima de ella Yo siempre miré con la plena En la parte cultural Puerto Rico es mi bandera ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 Y lo que no estén comprando que se vengan pa' acá. Yo deseo que se mantengan como antes. Ella lo hace igual. Luis Pizarro con un solito pianante. Ella lo hace igual. El señor Pizarro. El señor Pizarro con un solito pianante. El señor Pizarro con un solito pianante. El señor Pizarro con un solito pianante. Yo le digo a mi esposa que sea como antes. Así como era en el pasado. Oye, me gusta más. Y yo ya me contento que la vida quiere gozar. Ahora soy yo. En la espera para almorzar. Pero se pasa comprando zapatos, rompa y cartera. Yo estoy extrañando la caricia de mi morena. Cuando alguien me llega en todo grita y llegó la señora buena.